Hoy de Jack London leemos su libro de título Odisea en el Norte, a juicio de la crítica de la mejor narrativa de Jack London. Su autor declaró que su método consistía en descubrir la auténtica maravilla de las cosas y maravillosa, sorprendente, intensa y emocionante es esta narración de uno de los más grandes fabuladores de la historia de la literatura. Como ningún otro escritor, Jack London es capaz de conseguir que el lector experimente la sensación de ansiedad, peligro o desesperación que viven unos heroicos personajes enfrentados a sí mismos y a un universo hostil. Ahora damos comienzo a este libro que espero que sea de tu agrado. Odisea en el Norte. Un relato de Jack London. Los trineos dejaban oír su eterna queja, a la que se mezclaba el chirriar de los arneses y el tintineo de las campanillas de los perros que iban en cabeza. Pero los hombres y los animales, rendidos de fatiga, guardaban silencio. Una capa de nieve reciente dificultaba la marcha sobre la pista. Estaban ya muy lejos del punto de partida. Los perros, arrastrando una carga excesiva de ancas de alce congeladas, duras como el pedernal, se apalancaban con todas sus fuerzas en la blanda superficie de la nieve y avanzaban con una terquedad casi humana. Caía la noche, pero nadie pensaba acampar. La nieve descendía suavemente por el aire inmóvil. No en copos, sino en diminutos cristales de dibujos delicados y sútiles. La temperatura era bastante alta. Solo veintitrés grados bajo cero, y los hombres no sentían frío. Millers y Beatles habían levantado las orejeras de sus pasamontañas y males mutcaís. Incluso se había quitado los guantes. Los perros, aunque fatigados desde las primeras horas de la tarde, empezaron a dar muestras de un nuevo vigor. Entre los más sagaces reinaba cierta desazón. Se impacientaban ante las limitaciones que imponían a su marcha los arreos. Sus movimientos eran rápidos, pero indecisos. Olfateaban nerviosamente y levantaban las orejas. Estos canes se enfurecían ante la flema de algunos de sus congéneres y los estimulaban con continuos e insidiosos mordiscos en los cuartos traseros. Proceder que las víctimas imitaban en perjuicio de otros. De súbito, el perro que abría la marcha en el primer trineo lanzó un agudo gemido de satisfacción y, casi echándose en la nieve, descargó todo el peso de su cuerpo sobre el collar. Todos los demás perros hicieron lo mismo, de modo que se tensaron los arreos y los trineos dieron un salto hacia delante. Los hombres se asieron con fuerza las varas y aceleraron la marcha para no ser atropellados por las otras traillas. El cansancio de la jornada les abandonó y empezaron a alentar con sus gritos a los perros, que respondieron con gozosos ladridos. El avance a través de las crecientes tinieblas cobró gran vivacidad. —¡Arre, arre! —gritaban los hombres cuando su trineo abandonaba de pronto la pista principal, escorando por efecto de la atracción de una sola fila de perros como lúqueres que reciben el viento de costado. Luego emprendieron con frenesí la carrera final para cubrir el centenar de metros que los separaba de la ventana iluminada, cubierta por un pergamino que indicaba la presencia de una acogedora cabaña con su llameante estufa de yucón y sus teteras humeantes. Pero el anhelado refugio estaba ocupado. Sesenta perros esquimales de cuerpo peludo llenaron el espacio con su grullido de desconfianza y se arrojaron sobre la traila que tiraba del primer trineo. En esto la puerta de la cabaña se abrió de par en par y apareció un hombre que vestía la guerrera escarlata de la policía del noroeste. El policía se internó en aquella masa de enfurecidos perros que le llegaba a las rodillas y, manejando con la mayor equidad el mango de un látigo especial para este género de animales, restableció la calma. Después los hombres se dieron la mano. Así fue recibido Malen Butkais por un extraño en su propia cabaña. Stanley Prince era quien en realidad debió salir a recibirle, pero estaba muy ocupado, pues tenía que atender a la estufa de yucón, a las teteras y a sus huéspedes que, en número aproximado de una docena, formaban el grupo más abegarrado que jamás había servido a la reina y que cuidaba de repartir el correo y de imponer el respeto a las leyes. Aquellos hombres eran de los más divertidos orígenes, pero la vida que llevaban les había dado un sello común característico. Todos eran hombres delgados y fuertes, las piernas endurecidas por las caminatas, rostro curtido por el sol y almas apacibles que se mostraban en sus miradas francas, nobles y enérgicas. Conducían los perros de la reina, inspiraban temor a los enemigos de su majestad, comían lo que la soberana les asignaba que no era mucho y se sentían felices y contentos. Habían visto la vida cara a cara y, aunque ellos no lo sabían, habían realizado verdaderas hazañas y corrido aventuras novelescas. Estaban como en casa propia. Dos de ellos tendidos en la litera de Malenbudkait entonaban canciones que ya cantaban sus antepasados franceses cuando ocuparon las regiones del noroeste y se unieron a las mujeres indias. La litera de Beatles había sufrido una invasión similar. Tres o cuatro fornidos vallecurs habían introducido los dedos de los pies entre las mantas y escuchaban el relato de otro que había servido en la brigada flotante de Busseli. Cuando logró llegar a Hartung peleando desde sus barcas, luego tomó la palabra un vaquero y empezó a hablar de las cortes, los reyes, las damas y los caballeros que había visto cuando acompañó a Buffalo Bill en su viaje por las capitales de Europa. En un rincón, dos mestizos, antiguos camaradas de armas de una campaña que había fracasado, remendaban arneces y hablaban de los días en que reinaba Luis Riel, y las llamas de la insurrección se alzaban en todo el noroeste. Se oían rudas chanzas y bromas más rudas aún, y se referían las más extraordinarias y arriesgadas aventuras, ocurridas en la pista y en el río, con la mayor naturalidad como si sólo merecieran recordarse por alguna nota de humor o algún detalle ridículo. Prince se sintió subyugado por aquellos héroes anónimos que habían asistido a la formación de la historia y medían por el mismo rasero lo grande y lo romántico que los pequeños incidentes de la vida cotidiana. Les dio de fumar con despreocupada esplendidez y entonces se enflojaron las cadenas enmohesidas de los recuerdos y, para deleite suyo, se remoraron odiseas olvidadas. La conversación decayó al fin. Los viajeros llenaron las últimas pipas, desataron las pieles fuertemente arrolladas y se dispusieron a dormir. Entonces Prince se volvió hacia su camarada para pedirle más noticias. —Ya sabes quién es el vaquero —respondió Malemus Kais, empezando a desatarse los bocasines—, y no es difícil adivinar la sangre que corre por las venas de su compañero de cama. En cuanto a los restantes, son todos hijos de los Courage de Bois, mezclados con sabe, Dios, cuantas otras sangres. —Los dos que ahora entran son mestizos corrientes. —Voy Bruls. Ese muchacho que lleva una bufanda de tela de pantalones observa sus cejas y la caída de su quijada. Demuestra que es un escocés. Lloró entre el humo que llenaba la tienda de su madre. Y aquel tipo tan apuesto que se está colocando el capote como almohada es un mestizo francés. —¿Cómo habrá notado al oírle hablar? —No tiene la menor simpatía a los indios que se disponen a acostarse a su lado. Ya sabes que cuando los mestizos se alzaron acaudillados por Riel, los pura sangre no tomaron parte en la lucha. Desde aquel día no se ha prodigado el amor entre ambas comunidades. —Pero dime. ¿Quién es aquel individuo de aspecto fúnebre que está junto a la estufa? —No debe de saber inglés. No ha dicho esta boca es mía en toda la noche. —Te equivocas. Habla el inglés perfectamente. ¿No has visto cómo miraba a uno y a otro durante la conversación? —Yo sí que lo he advertido. Pero no tiene parentesco alguno ni amistad con los demás. Cuando ellos hablaban en su argot, él no comprendía ni una palabra. Me he preguntado quién será. —Vamos a averiguarlo. —Y Malemudkais levantó la voz y, mirando fijamente al desconocido, le ordenó. —¡Echa un poco de leña a la estufa! Este se apresuró a obedecer. —En algún sitio le han inculcado la disciplina a palos —comentó Prince en voz baja. Malemudkais asintió y, después de quitarse los calcetines, se dirigió a la estufa sorteando los cuerpos tendidos. Cuando estuvo junto al fuego, colgó sus húmedas prendas entre una veintena de calcetines puestos a secar. —¿Cuándo crees que llegarás a Dawson? —preguntó al desconocido. Este le observó un momento antes de contestar. —Dicen que está a unos ciento veinte kilómetros. Yo creo que tardaré dos días. Apenas se le notaba acento extranjero y hablaba sin dificultad alguna. —¿Habías estado en esta región? —No. —¿Y en el noroeste? —Sí. —¿Naciste allí? —No. —Pues, ¿dónde demonio naciste? Tú no eres como esos. —Malemudkais señaló a los conductores de los perros, incluyendo a los dos policías que se habían acostado en la litera de Prince. —¿De dónde eres? —He visto caras como la tuya más de una vez, cuando no recuerdo dónde ni cuándo. —Yo te conozco —dijo el misterioso individuo, sin que viniese a cuento, como si quisiera esquivar las preguntas de Malemudkais. —¿De dónde? ¿Nos habíamos visto ya? —Tú y yo no. A quien vi fue a tu socio, el sacerdote, hace ya mucho tiempo, en Patilic. —Me pregunto si te habrá visto. —Malemudkais. —Me dio de comer. No estuve allí mucho tiempo. —¿No te habló de mí? —Ah. ¿Tú eres aquel que cambiaba pieles de nutria por perros? El hombre asintió. Golpeó su pipa para vaciarla y se envolvió en sus pieles como prueba de que no se sentía inclinado a seguir conversando. Malemudkais apagó de un soplo la lámpara de sebo y se introdujo bajo las mantas con Prince. —Dime. ¿Quién es ese hombre? —preguntó. —No lo sé. Escribó mis preguntas y después se cerró como una ostra. Sin duda es uno de esos tipos que despiertan la curiosidad. Ya había oído hablar de él. Su nombre corría por toda la costa hace ocho años. Es un individuo misterioso. Bajó del norte en pleno infierno, de un punto situado muchos miles de kilómetros de aquí, siguiendo la orilla del mar de Bering y caminando como si el diablo le pisara los talones. Nadie supo jamás de dónde había partido, pero seguramente llegaba de muy lejos, pues estaba deshecho por las penalidades sufridas durante el viaje cuando el misionero sueco de la bahía de Golovín le dio de comer y le indicó el camino del sur. —Yo me enteré más tarde. Después abandonó la costa y se internó en el estuario del Norton. Allí le recibió un tiempo infernal, ventiscas y fuertes vendavales, pero consiguió salir con vida de aquel lugar, donde cualquier otro habría dejado la piel. Pasando por Pastillik, no por San Michael, volvió a la costa. Lo había perdido casi todo y estaba muerto de hambre, pero aún le quedaban dos perros. Ansiaba seguir adelante. El padre Robú le proporcionó víveres, pero no pudo prestarle ningún perro. Tenía que salir de viaje y, para partir, sólo esperaba que llegase yo. Nuestro amigo Ulises tenía demasiada experiencia para continuar la marcha sin perros, y durante varios días permaneció allí. Estaba en Asquaz. En su trineo llevaba un buen montón de pieles de nutria magistralmente curtidas. De nutria marina, por supuesto, que es una piel que vale su peso en oro. En Pastillik residía entonces un mercader ruso, un émbolo de Shiluk, que tenía gran cantidad de perros. En la entrevista que tuvo con él, el forastero no perdió demasiado tiempo regateando, y cuando regresó al sud, de su trineo tiraba una hermosa traila de perros. No hay que decir que Shiluk, de Pastillik, se había apropiado de pieles de nutria. Yo vi esas pieles. Eran estupendas. Hice un cálculo y llegué a la conclusión de que los perros le habían resultado a nuestro hombre a quinientos cada uno como mínimo. Sin embargo, todo parecía indicar que el vendedor sabía perfectamente lo que valían las pieles de nutria. Desde luego, era indio. Y lo poco que decía dejaba entrever que había vivido entre hombres blancos. Cuando el mar se desheló de la isla de Nunivac, llegó la noticia de que nuestro forastero se había presentado allí en busca de comida. Luego dejó de saberse de él, y esta es su primera reaparición después de ocho años de ausencia. Y yo me pregunto, ¿de dónde es? ¿Qué hacía en su patria? ¿Por qué ha venido? Es indio. Nadie sabe dónde ha estado y le han metido la disciplina en el cuerpo, lo cual es muy raro en un indio. Otro misterio del norte que puedes aclarar, Prince. Muchísimas gracias, pero de momento ya tengo bastantes problemas por resolver, contestó Prince. Vale Mutkai respiraba ya con la profundidad del sueño, pero el joven ingeniero de minas, aunque estaba echado, tenía los ojos abiertos y miraba hacia arriba como si quisiera perforar las espesas tinieblas, en espera de que desapareciese la extraña excitación que le agitaba. Y cuando se durmió, su cerebro siguió funcionando. Esta vez también él vagó por la blanca extensión desconocida, avanzando penosamente con los perros por pistas interminables, y viendo cómo los hombres vivían, luchaban y morían como hombres. A la mañana siguiente, unas horas antes del amanecer, los conductores de perros y los policías continuaron su marcha hacia Townsend. Pero las autoridades que velaban por los intereses de su majestad y regían los destinos de los súbditos más modestos concedían poco descanso a los correos, los cuales aparecieron una semana después en el río Stuart, con la excesiva carta de la abundante correspondencia destinada a Saltwater. Verdad es que llevaban perros de refresco, pero los perros eran siempre perros. Los hombres deseaban encontrar un lugar de descanso. Por otra parte, Clonty Cike, la nueva región del norte, les seducía. Ansiaban ver aquella ciudad del oro, donde el polvo amarillo corría como el agua y en la que había salones de baile donde el bullicio y la alegría eran continuos. Antes de acostarse, pusieron a secar sus calcetines y fumaron sus pipas con el mismo placer que en su viaje anterior. Dos de aquellos hombres, llevados de su temeridad, convinieron que era posible una deserción para cruzar las inexploradas montañas rocosas que se alzaban en el este y regresar siguiendo el curso del Mackenzie, a los terrenos de la región de Chipehuan, donde habían triturado mineral. Otros dos o tres estaban decididos a regresar a sus hogares por aquella misma ruta, una vez terminado el servicio, y empezaron a trazar planes, ansiosos de cometer la arriesgada empresa, que para ellos era poco más o menos, lo que para un hombre de la ciudad una excursión de un día a la montaña. El de las pieles de Nutria daba muestras de gran intranquilidad, aunque apenas desplegaba los labios. Al fin, se llevó a Marlem Woodkite a un rincón y estuvo un buen rato conversando con él en voz baja. Brains le dirigía miradas llenas de curiosidad, y todo aquello le pareció mucho más misterioso cuando ambos salieron de la cabaña después de ponerse los guantes y las gorras. Cuando volvieron a entrar, Marlem Woodkite puso sus balanzas en la mesa, pesó sesenta onzas de oro, y las echó en el saco del forastero. Entonces el jefe de los conductores de perros se incorporó a la reunión y participó en algunas transacciones. Al día siguiente, el grupo se fue río arriba, pero el hombre de las pieles de Nutria se aprevisionó de víveres y emprendió el regreso a Dawson. —No sabía cómo complacerlo —dijo Marlem Woodkite en respuesta a la pregunta de Brains. El pobre hombre quería que le diese de baja en el servicio con cualquier pretexto. Sin duda tenía para ello alguna razón importante, pero ni siquiera me insinuó cuál era. Verás, es como en el servicio militar. Él se había alistado por dos años y el único medio para dejarlo era pagar como si fuese un soldado de cuota. Si desertaba, no podía quedarse aquí, cosa que deseaba por encima de todo. Dice que tuvo esta idea cuando llegó a Dawson, pero no tenía un céntimo y allí no conocía a nadie. Yo era la única persona con la que había cambiado algunas palabras. Habló con el teniente gobernador y éste le dijo que yo le daría dinero, prestado, como es natural. Me ha dicho que me lo devolverá dentro de un año y que, si quiero me proporcionará algo que vale la pena. Ignora lo que es, pero sabe que vale la pena. Óyeme, cuando me hizo salir estaba a punto de echarse a llorar. Entre ruegos e imploraciones se arrojó a mis pies sobre la nieve y no se levantó hasta que yo le obligué a hacerlo. Hablaba como si se hubiese vuelto loco. Me ha asegurado que para llegar hasta aquí ha tenido que luchar durante varios años y que no podía sufrir tener que volverse a marchar. Yo le pregunté qué quería decir con eso de poder llegar hasta aquí, pero él no quiso explicármelo. Dijo que tal vez le destinarán a la otra mitad del recorrido, por lo que estaría dos años sin poder ir a Dawson y que entonces sería ya demasiado tarde. Nunca había visto un hombre tan fuera de sí, y cuando le dije que le prestaría el dinero, tuve que levantarlo de la nieve. Por segunda vez, le advertí que le hacía el préstamo que necesitaba para equipo y provisiones a cambio de una participación en sus beneficios si descubría alguna mina. —¿Crees que aceptó? Pues no. Me aseguró que me daría todo lo que encontrase, que me enriquecería mucho más de lo que pudiera soñar el hombre más ávaro, y me hizo otras promesas parecidas. Pero no cabe duda de que un hombre que prefiere exponer su vida y perder su tiempo a conceder una participación en sus beneficios. No es lógico que entregué ni siquiera una mitad de lo que encuentre. Óyelo bien, Prines. Detrás de todo esto hay algo. Oiremos hablar de ese hombre si se queda en la región. —¿Y si no se queda? —Entonces habrá de arrepentirme de mi generosidad y perderé sesenta onzas de oro. Con las largas noches volvió el frío. El sol reanudó su antiguo juego de atisbar por encima del nevado horizonte meridional, donde nadie había oído hablar de la proposición de Malemuth Gais. Una tenebrosa mañana de principios de enero, una caravana de trineos excesivamente cargados se detuvo ante la cabaña enclavada más allá del río Stuart. El hombre de las pieles de Nutria llegaba con ellos, y a su lado iba uno de esos seres que ya apenas existen. Axel Kanderzán. La gente del norte nunca habla de suerte, de valor ni de dinero, sin mencionar este nombre. Junto a las hogueras de los campamentos no se podía referir actos de fuerza y audacia ni temerarias aventuras sin citar a Axel Kanderzán. Y si la charla languidecía, bastaba mencionar a la mujer que compartía su suerte para que los contertulios se animaran. Axel Kanderzán era uno de aquellos hombres que nacían cuando el mundo era joven. Rebasaba los dos metros de estatura y vestía de un modo tan pintoresco que le podía tomar por un rey del dorado. Su pecho, su cuello y sus miembros eran propios de un gigante. Al tener que soportar 135 kilos de hueso y músculo, sus esquís superaban en un metro la medida de los corrientes. Su rostro de toscas fanciones, frente, recia, mandíbulas, poderosas, ojos azules, claros y penetrantes, revelaba que era un hombre que no conocía más ley que la de la fuerza. Su cabello, sedoso y amarillo como el trigo maduro, presentaba mil incustraciones de escarcha, cruzaba su frente dando la impresión de que el día atravesaba a la noche y caía abundantemente sobre su chaqueta de piel de oso. Una especie de aureola marinera parecía rodearle cuando bajaba por la estrecha pista precediendo a los perros y al golpear con el mango de su látigo la puerta de la cabaña de Malemuskait, dio la impresión de ser un vikingo que llamase con fuertes golpes a la puerta de un castillo para pedir alojamiento durante una de sus correrías por el sur. Prine se arremangó, dejando al descubierto sus brazos de forma femenina si empezó a amasar pan a cimo. Mientras se dedicaba a esa tarea, dirigía continuas miradas a sus huéspedes, tres viajeros que tal vez no volverían a hallarse bajo aquel techo en toda su vida. El forastero al que Malemuskait había puesto el sobrenombre de Ulises seguía fascinándole, pero el interés de Prine se concertaba en Alec Andersand y su compañera. Esta acusaba el cansancio de la jornada. Cierto que había descansado y cómodas cabañas desde que su esposo se había adueñado de las riquezas que ofrecían aquellos helados caminos, pero la fatiga había acabado por apoderarse de ella. Apoyó la cabeza en el ancho pecho de Axel, como una flor que descansara en un muro, y respondió perezosamente a las amables bromas de Malemuskait, mientras se hacía hervir de vez en cuando la sangre de Prines con la mirada de sus ojos oscuros y profundos. Y es que Prines era un hombre sano y vigoroso que había visto muy pocas mujeres, desde hacía mucho tiempo. Aquella era mayor que él y además de raza india, pero era distinta a las otras mujeres indígenas que había conocido. Aquella mujer había viajado por diversos países, sin excluir el suyo, según se deducía de su conversación. Estaba impuesta de todo aquello que conocían las mujeres de su raza y, además, de otras muchas cosas que no era natural que éstas supiesen. Sabía preparar una comida de pescado secado a sol y hacer una cama en la nieve. No obstante, les explicaba el modo de servir un banquete de numerosos platos y los comía en evidencia y provocaba discusiones al hablarles de antiguas recetas culinarias que ellos casi habían olvidado. Conocía las costumbres del alce, del oso y del pequeño zorro azulado, así como la vida de los salvajes anfibios que poblaban los mares del norte. Dominaba la ciencia de navegar por los arroyos y las huellas que dejaban los hombres, las aves y los animales terrestres sobre la blanca superficie de la nieve. eran para ella como las páginas de un libro abierto. Prines la vio parpadear con un gesto de comprensión cuando oyó las reglas del campamento. Obra de Beatles, que les había dictado en una época en que su sangre hervía y que eran notables como nota de humor espontáneo y sencillo. Prines volvía el cartelito de cara a la pared cuando sabía que tenían que llegar mujeres al campamento, pero ¿quién podía imaginarse de aquella visita indígena? En fin, el mal ya no tenía remedio. Esta era la esposa de Axel Gandersson, aquella mujer cuya fama rivalizaba con la de su marido y se extendía como la de él por todo el norte. Cuando se sentaron a la mesa, Madre Moutkite la provocó con la confianza que le permitía su antigua amistad con ella y Prines se sobrepuso a la timidez propia del primer encuentro y se unió a las bromas. Pero ella supo salir airosa de la lucha desigual mientras que su esposo, más tardo de entendimiento, sólo se atrevía a aplaudirla. ¡Qué orgulloso estaba de ella! Esto se veía claramente. Todas sus miradas, todos sus actos revelaban el gran espacio que ella ocupaba en su vida. El hombre de las pieles de Nutria comía en silencio, olvidado por los protagonistas de la alegre contienda, y cuando ya hacía rato que los demás habían terminado de comer, se levantó y se fue a hacer compañía a los perros. Pero, por desgracia, sus compañeros de viaje se pusieron demasiado pronto los guantes y la chaqueta de piel con caperuza y le siguieron. No había nevado desde hacía muchos días y los trineos se deslizaban por la endurecida pista del yucón con tanta facilidad como si corriesen sobre hielo resbaladizo. Ulises conducía el primer trineo, con el segundo Ivan Prins y la mujer Derles Gundersen. Malen Busca y el gigante rubio conducían el tercero. No es más que un presentimiento, Kais, dijo Axel, pero creo que acierta. Él nunca ha estado allí, pero su relato es convincente y además exhibe un mapa de que yo había oído hablar hace años cuando estuve en la región de Ecotemay. Me gustaría que tú vinieses, pero es un hombre extraño y dijo rotundamente que lo dejaría todo si venía alguien más. —Pero cuando yo vuelva tendrás opción antes que nadie. Tu puesto estará inmediatamente después del mío. —Además puedes contar con la mitad del terreno de la ciudad. —No, no —exclamó, cuando el otro trató de interrumpirle. —Esto lo llevo yo y antes de haber terminado necesitaré contar con otro. Si todo sale bien, ese lugar será un segundo Kripekchirik. —Comprendes lo que esto significa, un segundo Kripekchirik, para que te enteres. Se trata de cuarzo, no de un placer. Y si lo exploramos bien, nos haremos los amos, pues tendremos millones. Yo ya había oído hablar de ese sitio y tú también. Construiremos una ciudad, millares de obreros, buenas comunicaciones fluviales, líneas de vapores, grandes empresas de transporte, vapores de poco calado para llegar a la fuente del río. Tal vez tendremos una línea de ferrocarril. Y tendremos serrerías, central de energía eléctrica, una banca propia, una compañía comercial, un sindicato. ¿Qué te parece? Dice, pero tú, calladito, hasta que yo vuelva. Los trineos se detuvieron al llegar al punto en que la pista cruzaba la desembocadura del río Stuart, mar de hielo que se extendía hasta perderse en el este misterioso. Desataron las raquetas de nieve que llevaban en los trineos. Axel Gandersan estrechó las manos de los demás y se situó a la vanguardia. Sus grandes raquetas se hundían medio metro en la superficie algodonosa que apisonaba para que los perros no se atascasen. Su esposa marchaba detrás del último trineo. Evidenciaba una larga práctica en el uso del engorroso calzado de nieve. El silencio fue rasgado por alegres gritos de despedida. Los perros gimieron y el de las pieles de Nutria hizo restallar su látigo para estimular un gran recalcitrante. Una hora después, el convoy parecía un lápiz negro trazando una larga línea recta sobre una inmensa hoja de papel. Una noche, muchas semanas después, Malemuskite y Prince resolvían juntos problemas de ajedrez que figuraban en una hoja arrancada a una vieja revista. Kaida acababa de regresar de sus propiedades de bonanza y había decidido descansar antes de emprender una larga cacería de alces. Prains había pasado también casi todo el invierno siguiendo los arroyos y pistas y anhelaba la paz y el sosiego de una semana en la cabaña. Salta el caballo negro y da jaque al rey. No, eso no sirve. Vamos a ver esta otra jugada. ¿Por qué avanzas el peón dos casillas? Así te lo como y con el alfín tal va colocado. Eso es malo, hombre. Te descubres y... No, este lado está protegido. Adelante. Verás cómo da resultado. Cuando más enfrascados estaban en la solución del problema, llamaron a los nodillos a la puerta. Hubieron de llamar dos veces para que Malemuskite dijese... ¡Adelante! La puerta se abrió. Alguien entró tambaleándose. Prains miró hacia el recién llegado y se puso en pie de un salto. El horror que había en su mirada volvió a Malemuskite a volverse vivamente. También Kite se sobresaltó, aunque estaba acostumbrado a ver cosas desagradables. Aquel ser se acercó a ellos sin verles y con paso vacilante. Prains se apartó y se dirigió al clavo del que vendía sus maitengwensón. ¡Santo Dios! ¿Qué es esto? Preguntó en voz baja Malemuskite. No lo sé. Parece un caso de congelación y de hambre. Repuso Kite apartándose hacia el lado opuesto. ¡Cuidado! ¡Puede estar loco! Advertido esto, fue a cerrar la puerta. El extraño ser avanzó hacia la mesa. Sus ojos abotagados advirtieron la alegre llama de la lámpara de cebo. Aquello pareció divertirle y dejó escapar una especie de cloqueo que quería expresar su alegría. Luego, de pronto, aquel hombre, pues era un hombre, se echó hacia atrás y, dando un tirón a sus pantalones de piel, empezó a canturrear una tonada parecida a la que cantan los marineros, al dar vueltas al cabrestante mientras el mar brama en sus oídos. El barco del yanqui baja por el río. ¡Hala, muchachos! ¡Hala! ¿No queréis saber quién es su capitán? ¡Hala, muchachos! ¡Hala! Es Jonathan Jones de Carolina del Sur. ¡Hala, muchachos! ¡Hala! Se interrumpió de súbito. Se acercó, tambaleándose y lanzando un gruñido de lobo, a la alacena donde estaba la carne y, antes de que Kais y Prince lo pudieran evitar, se apoderó de un jamón y empezó a devorarlo, desgarrándolo con los dientes. Malemud Kais se abalanzó sobre él y los dos empezaron a luchar como condenados. Pero la fuerza del loco que asistía al recién llegado le abandonó tan súbitamente como le había saltado y entregó el jamón sin ofrecer resistencia. Entre Kais y Prince lo sentaron en un escabel y él se echó de bruces en la mesa. Una pequeña dosis de whisky lo reanimó y entonces pudo introducir una cucharilla en el bote de azurca que Malemud Kais puso ante él. Una vez hubo calmado un poco su apetito, Prince le ofreció una taza de caldo muy claro de carne de buey. Los ojos del hombre brillaban con sombrío frenesí que ya emeaba y se desvanecía a cada cucharada. Tenía casi todo el rostro desollado. Su cara chupada y valicienta apenas recordaba a un semblante humano. Una helada tras otra la habían roído profundamente al formarse una serie de capas de costra sobre otras de yacas, producidas por las heladas y todavía medio curar. Aquella mascarilla de sangre negruzca, reseca y dura, estaba cruzada por horribles grietas que dejaban ver la carne viva de color rojo. Su traje de pieles estaba sucio y hecho jirones. Además se observaban quemaduras en uno de sus costados, lo que demostraba que el hombre se había caído en una hoguera. Malemus Kais señaló un lugar donde la piel, curtida al sol, había sido cortada a tiras. Dramática prueba del hambre que había pasado su dueño. —¿Quién eres? —preguntó Kais con voz lenta y clara. El desconocido no le hizo caso. —¿De dónde vienes? —El barco del yanqui baja por el río —contestó el extraño, con voz cascada. —Ya sé que ese por diosero bajó por el río —les dijo Kaisar aldeando— para ver si lograba que hablase con más coherencia. El desgraciado lanzó un grito y se llevó la mano al costado con un gesto de dolor. Luego se puso lentamente en pie y quedó apoyado en la mesa. —Ella se rió de mí, me miraba con odio y no quiso venir. Su voz se apagó y se dejó caer de nuevo en el escabel. Malemus Kais le aprisionó la muñeca y le preguntó. —¿Quién? ¿Quién no quiso venir? —Ella, Unga, se reía y me pegó, y después —¿Qué? —Y después —¿Qué? —Después estuvo mucho más rato tendida en la nieve sin moverse. —Aún sigue allí en la nieve. —Kais y Práin se miraron con un gesto de impotencia. —¿Quién está en la nieve? —Ella. —Unga, Unga. Me miró con odio. —¿Y después? —¿Después qué? —Después sacó el cuchillo y me dio una, dos. —Estoy muy débil. He venido muy despacio. Hay mucho oro allí. —Muchísimo oro. —¿Dónde está Unga? Mal en busca y se dio que tal vez aquella mujer se estuviese muriendo a un kilómetro de allí. Sacudió furioso al hombre repitiendo una y otra vez. —¿Dónde está Unga? ¿Quién es Unga? —Está en la nieve. —Habla. —Kais le retorcía cruelmente la muñeca. —Yo también estaría en la nieve, pero yo tenía que pagar una deuda. —Ha sido un fastidio esto de tener que pagar una deuda. Interrumpió su penosa cantinela para rebuscar en su bolsillo y sacar una bolsa de piel de gamo. —Una deuda que es saldar. Cinco libras de oro. Participación Malemudkai. Exhausto, dejó caer la cabeza sobre la mesa. Esta vez Malemudkai no pudo hacérsela levantar de nuevo. —Es Ulises —dijo con voz queda, tirando la bolsa de polvo de oro sobre la mesa—. Yo creo que Axel Gandersson y su mujer están listos. Bueno, metámoslo entre las mantas. Es indio, por lo tanto vivirá. Y entonces nos lo contará todo. Cuando cortaron sus ropas para quitárselas, junto a su terilla derecha vieron los orificios, de bordes duros y amorratados, de dos puñaladas sin cicatrizar. Os contaré las cosas a mi manera, pero estoy seguro de que vosotros me entenderéis. Empezaré por el principio y os hablaré primero de mí y de la mujer después del hombre. El de las pieles de Nutria se acercó a la estufa, cosa muy explicable, pues, de haberse visto privado de fuego temía que este regalo de la naturaleza pudiera desvanecerse en cualquier momento. Malemudkai colocó la lámpara de cebo de modo que iluminase las facciones del narrador. Prince se levantó de su litera y fue a reunirse con ellos. Yo soy Naz, jefe e hijo de jefe, nacido entre la puesta y la salida del sol a orillas del mar oscuro de Umíac, de mi padre. Durante toda la noche los hombres manejaron con afán los canaletes y las mujeres achicaron el agua que nos enviaban las olas. Así luchamos con el temporal. La espuma salada se heló sobre el seno de mi madre, que exhaló su postre de aliento cuando amainó la marea. Pero yo... Yo levanté mi voz con el viento y la tempestad y viví. Nuestra morada estaba en Acatán. —¿Dónde? —preguntó Malemudkais. —En Acatán, isla de las Aleudianas, en Acatán, que está más allá de Chiquitnik y de Cadalac y de Unimac. Como digo, nuestra morada estaba en Acatán, que se halla en el medio del mar al borde del mundo. Recorríamos los mares alados en busca de peces, focas y nutrias, y nuestros hogares se amontonaban en la lengua rocosa que se extendía entre la linde del bosque y la playa amarillenta donde teníamos nuestros kayaks. No éramos mucho, y nuestro mundo era muy pequeño. Hacia el este había tierras extrañas, islas como Acatán, lo que nos hacía creer que todo el mundo eran islas. Y no queríamos saber nada más. Yo no era como los míos. En las arenas de la playa se veían los hierros retorcidos y las maderas deformadas por las olas de una embarcación distinta de las que construía mi pueblo. Recuerdo que en la punta de la isla, que tenía tres lados en contacto con el océano, se alzaba un pino que no podía haber crecido allí naturalmente, pues era alto y de tronco liso y estrecho. Se decía que dos hombres se turnaron para vigilar desde allí durante muchos días a las horas de luz. Estos dos hombres habían llegado en el barco que yacía en la playa hecho pedazos. Eran como vosotros y tan débiles como las crías de las focas cuando están lejos sus madres y pasan cazadores que regresan con las manos vacías. Yo sé estas cosas por los viejos y las viejas que las supieron por sus padres y sus madres. Aquellos extraños hombres blancos no se adaptaron de momento a nuestras costumbres, pero el pescado y el aceite les dio con el tiempo vigor y temeridad, y cada uno de ellos se construyó una casa. Luego eligieron lo mejor de nuestras mujeres y, andando el tiempo, tuvieron hijos. Así nació el que había de ser padre del padre de mi padre. Como he dicho, yo era distinto de los míos, pues por mis venas corría la sangre fuerte y extraña de uno de aquellos hombres blancos que llegara por el mar. Se dice que nosotros teníamos otras leyes antes de la llegada de estos hombres, pero ellos eran feroces y pendencieros y pelearon con nuestra gente, hasta que no quedó nadie que se atreviese a enfrentarse con ellos. Entonces se erigieron en jefes, desecharon nuestras viejas leyes y nos dieron otras. A partir de entonces el dueño del hijo fue el padre y no la madre, como había sido siempre entre nosotros. También decretaron que el primogénito heredara todos los bienes de su padre y que los hermanos y hermanas se las compusieran como pudiesen. También nos enseñaron nuevos modos de pescar peces y matar los osos que infectaban nuestros bosques y nos acostumbramos a acumular grandes reservas de víveres en previsión de las épocas de hambre. Y los nativos vieron todas estas cosas y eran buenas. Pero cuando se erigieron en jefes y ya no tuvieron a nadie sobre quien descargar su ira, aquellos extraños hombres blancos lucharon entre sí. Y aquel cuya sangre corre por mis venas clavó su arpón de cazar focas en el cuerpo de otro, tan profundamente que la herida tenía el largo de un brazo. Sus hijos continuaron la lucha y también los hijos de sus hijos. Y siempre hubo gran odio entre ellos y alevosas acciones que han llegado incluso hasta mis días. A consecuencia de ello sólo sobrevivió un vástago de cada familia para transmitir la sangre de su estirpe. De mi sangre sólo quedaba yo, de la familia de otro hombre sólo una muchacha, un ga, que habitaba con su madre. Su padre y el mío no volvieron de la pesca una noche, pero después la marea los arrojó a la playa estrechamente abrazados. La gente se preguntaba la causa del odio entre las dos castas, y los viejos sacudían la cabeza y decían que la lucha continuaría cuando un ga tuviera hijos y yo engendrara a los míos. Me lo decía cuando era niño y, a fuerza de oírlo, llegué a creerlo y considerar a un ga como una enemiga. Coíno, la madre de unos hijos que lucharía contra los míos. Pensaba en estas cosas todos los días y, cuando ya era mozo, pregunté la razón de ello. Los viejos me contestaron, nosotros no lo sabemos, pero así obraron vuestros padres, y yo me maravillaba de que aquellos que tenían que nacer hubieran de luchar por aquellos que habían muerto, y no veía la razón de ello, pero mi pueblo decía que así debía ser, y yo no era más que un mozo. Y dijeron que debía darme prisa a tener hijos para que crecieran y se hiciesen fuertes antes que los de un ga. Eso era cosa fácil porque yo era jefe y mi pueblo me respetaba por las hazañas y las leyes de mis antepasados y por mis riquezas. Cualquier doncella hubiera venido a mí de buen grado, pero yo no encontraba ninguna de mi gusto. Y los ancianos y las madres de las doncellas me daban prisa, porque los cazadores ya hacían excelentes ofertas a la madre de un ga, y si los hijos de ella crecían y cobraban fuerza antes que los míos, los míos morirían. Una noche, al regresar de la pesca, encontré a la mujer soñada. El sol estaba abajo y me daba en los ojos. El viento desatado y los callas competían en velocidad con las olas espumantes. De pronto el kayak de un ga pasó junto a mí, y ella me miró. Mientras sus negros cabellos flameaban al viento como una nube oscura y la espuma mojaba sus mejillas. Como he dicho, el sol me daba en los ojos y yo era muy joven, pero de pronto lo vi todo claro y comprendí que aquello era la llamada de igual a igual. Cuando ella me adelantó, se volvió para mirarme entre dos golpes de canalete. Me miró como solía, como sólo puede mirar un ga. Y de nuevo comprendí que era la amada de mi casta. Los demás gritaron cuando pasamos velozmente junto a los perezosos umi-ax. Y los dejamos atrás, muy atrás. Pero ella manejaba el canalete con brío y celeridad, y mi corazón henchido como una vela no la alcanzaba. El viento se hizo más fresco, el mar se cubrió de espumas, y nosotros saltando como focas hacia barlovento, avanzamos sobre la áurea senda del sol. Nas estaba encogido, casi saliéndose del escabel en la actitud del hombre que maneja un canalete, y le parecía participar de nuevo en la carrera. Al otro lado de la estufa, creía ver el cabeceante kayak de unga y su cabello ondeando el viento. En sus oídos resonaba la voz del viento y el olor salobre del mar penetraba de nuevo en sus pulmones. Pero ella consiguió llegar a la orilla antes que yo, y echó a correr por la arena, riendo hacia la casa de su madre. Aquella noche tuve una gran idea, una idea digna del jefe de todo el pueblo de Acatán. Y cuando la luna salió, fui a casa de la madre de unga y vi los regalos de Yas Nos, amontonados sobre la entrada. Yas Nos era un gran cazador que quería ser el padre de los hijos de unga. Otros jóvenes habían depositado sus regalos allí. Al fin se los tendrían que llevar, y cada uno de ellos habría hecho un montón mayor que el anterior. Yo me eché a reír mirando la luna y las estrellas y volví a mi casa donde guardaba mis riquezas. Hube de hacer muchos viajes, pero al fin mi montón excedió al de Yas Nos en un palmo de altura. Puse allí pescado secado al sol y bien curado. Cuarenta pieles de foca velluda y veinte de las ordinarias. Y cada piel estaba atada por la boca y llena de aceite. Añadí diez pieles de oso cazados por mí en los bosques cuando hicieron su aparición en primavera. Había allí además cuentas de colores mantas y telas de color escarlata, que yo obtenía comerciando con pueblos que estaban más al este, los que a su vez conseguían comerciando con otros pueblos más orientales. Y al contemplar el montón de Yas Nos, no pude contener la risa. Yo era jefe en Acatán, y mis riquezas eran mayores que la de todos los jóvenes de allí, y mis antepasados habían realizado grandes hazañas, habían legislado, y los labios de mi pueblo repetirán eternamente sus nombres. Cuando vino la mañana, volví a la playa mirando de reojo a la casa de la madre de un gá. Mi oferta seguía intacta, y las mujeres sonrieron, y se dieron, dijéndose cosas al oído. Yo me extrañé porque nunca se había ofrecido semejante precio por una mujer. Aquella noche añadí más cosas al montón, y puse a su lado un kayak de pieles bien curtidas, que aún no había surcado los mares. Pero al día siguiente seguí allí, convertido en objeto de mofa para todos los hombres. La madre de un gá era astuta, y yo me incolé, dice. Me irritaba de que me avergonzasen ante todo mi pueblo. Aquella noche llevé más cosas al montón, que se elevó a gran altura, y arrastré hasta allí mi umiak, que valía por veinte kayaks, y a la mañana siguiente el montón había desaparecido. Entonces inicié los preparativos para la boda, y vinieron gente incluso del este para asistir a la ceremonia, y participar en el festín y en el reparto de presentes. Unga era mayor que yo. Me llevaba cuatro soles, que así llamamos nosotros a los años. Yo no era más que un mozo, pero también era jefe e hijo de jefe, y no importaba mi juventud. Pero aparecieron las velas de un barco en el horizonte. A impulso del viento se acercaban y parecían mayores. Por sus imbornables arrojaban agua clara y sus hombres manejaban afanosamente las bombas. Sobre la proa se alzaba la figura de un hombre fornido, que miraba hacia abajo y daba órdenes con voz de trueno. Sus ojos tenían el color azul pálido de las aguas profundas y su cabeza ostentaba una melena semejante a la de un león marino. Su cabello era dorado como el trigo que cosechan en el sur y el hilo de abaca que los marineros trenzan para ser cabos. En los últimos años habíamos visto alguna vez un blanco a lo lejos, pero aquel era el primero que arribaba a la playa de Acatán. Se interrumpió el festín y las mujeres y los niños se refugiaron en las casas, mientras los hombres esperamos con nuestros arcos y nuestras lanzas apercibidos. Pero cuando el tajamar del barco tocó la playa, aquellos hombres extraños no nos hicieron caso, sino que siguieron enfrascados en sus afanosas tareas. Durante la bajamar, carenaron la goleta, la calafatearon y taponaron un gran agujero que tenía en el casco. Entonces las mujeres salieron sigilosamente y reanudamos el festín. Cuando subió la marea, aquellos aventureros de la mar fondearon en aguas más profundas y entonces vinieron a visitarnos y a entregarnos regalos para demostrarnos su amistad. Yo les ofrecí sitio entre nosotros y generosamente les obsequié con presentes como a todos mis invitados, porque celebraba a mis esponsales y yo era el jefe de Acatán. El de la melena de León Marino también estaba allí. Era tan alto y fuerte que uno esperaba que la tierra tembrase bajo sus pies. No apartaba los ojos de Unca. La miraba de hito en hito con los brazos cruzados y se quedó con nosotros hasta que el sol desapareció y salieron las estrellas. Solo entonces regresó a su barco. Después de esto tomé a Unca de la mano y la conduje a mi propia casa. Y hubo allí cantos y risas y las mujeres se dijeron cosas al oído como suelen hacer siempre en tales ocasiones. Pero nosotros no les hacíamos caso. Después todos nos dejaron y volvieron a sus casas. Apenas se apagaron las últimas voces, el jefe de los aventureros del mar se acercó a mi puerta. Llevaba consigo unas botellas negras y bebimos y nos alegramos. No olvidéis que yo no era más que un mozo y que mis días habían transcurrido hasta entonces en la orilla del mundo. Mi sangre pareció convertirse en fuego y mi corazón se hizo tan ligero como la espuma que el viento arranca al oleaje para lanzarla contra el acantilado. Unca permanecía sentada en silencio en un rincón entre las pieles con los ojos muy abiertos como temerosa. Y el de la melena de león marino no hacía más que mirarla. Entonces entraron sus hombres descargados de presentes y amontonaron ante mí de quejas nunca vistas en Acatán. Había allí armas de fuego, grandes y pequeñas, pólvora, perdigones y cartuchos, hachas brillantes, cuchillos de acero, finas herramientas y otras cosas extrañas que yo no había visto jamás. Cuando me dijo por señas que todo aquello era mío, yo ante tal muestra de generosidad pensé que era un hombre extraordinario, pero entonces él me indicó que Unca debía acompañarle a su barco. ¿Comprendéis? Unca tenía que irse con él en el barco. La sangre de mis antepasados se encendió de súbito en mí e intenté atravesarlo con mi lanza, pero la bebida de sus botellas había quitado la fuerza a mi brazo y él me asió por el cuello y me golpeó la cabeza contra las paredes. Yo me sentía débil como un recién nacido. Mis piernas se negaron a sostenerme. Unca profirió gritos de desesperación y se aferró a todo cuanto la rodeaba, haciendo caer las cosas cuando él se las llevó a rastras hacia la puerta. Luego la levantó con sus potentes brazos y cuando ella tiró de sus cabellos dorados, él se rió con bramidos semejantes a los de una foca marina en celo. Arrastrándome conseguí llegar hasta la playa y llamé a los míos. Nada conseguí, pues todos estaban atemorizados. Sólo Jazz nos demostró ser un hombre, pero ellos le golpearon en la cabeza con un remo y él cayó de bruces en la arena y allí quedó inmóvil. Entonces desplegaron las velas, entonando sus canciones, y el barco se alejó impelido por el viento. Mi pueblo dijo que esto era lo mejor, pues así se habría terminado para siempre la guerra de linajes en Acatán. Yo callé y esperé que llegase el tiempo de la luna llena. Entonces cargué cierta cantidad de pescado y aceite en mi kayak y me alejé hacia el este. Vi gran número de islas y multitud de jantes, y como yo había vivido siempre en el límite del mundo, comprendí que este mundo era muy grande. Consigui hacerme entender por señas, pero nadie había visto una goleta ni un hombre con melena de león marino y señalaban siempre hacia el este. Dormí en sitios extraños, comí cosas raras, vi rostros distintos de los que conocía. Algunos se reían de mí porque me creían loco, pero a veces los viejos volvían mi cara hacia la luz y me bendecían, y los ojos de las jóvenes se llenaban de ternura al preguntarme por el barco extranjero, por unga y por los hombres del mar. De este modo, a través de mares embravecidos y grandes borrascas, llegué a una lasca. había allí dos goletas, pero ninguna de ellas era la que yo buscaba. Hube pues de continuar hacia el este y vi que el mundo se ensanchaba cada vez más. En la isla de Unamog nadie había oído hablar del barco y tampoco en Kadiak ni en Atokak. Así llegué un día a una región rocosa donde los hombres abrían grandes agujeros en la montaña. Allí había una goleta, pero no era la que yo buscaba. Los hombres cargaban en ella las rocas que arrancaban de las montañas. Esto me pareció cosa de niños, ya que todo el mundo está hecho de rocas, pero a ellos me dieron comida y trabajo. Cuando la goleta se hundía en el agua por el exceso de carga, el capitán me dio dinero y me dijo que me fuese, pero yo le pregunté hacia dónde se dirigía y él me señaló hacia el sur. Yo le pedí por señas que me permitiese ir en su barco y él primero se echó a reír, pero luego, como andaba escaso de hombres, me aceptó para que ayudasen los trabajos de a bordo. Así fue como aprendí el lenguaje de aquellos hombres y a halar las cuerdas y tomar rizos en las velas cuando se levanta una súbita borrasca y a hacer guardias en el timón. Sin embargo, aquello no me resultaba extraño, porque la sangre de mis antepasados era la sangre de los hombres del mar. Creí que sería tarea fácil encontrar al hombre que buscaba. Una vez me hallase entre los de su propia raza y cuando un día avistamos tierra y penetramos en un puerto pensé que tal vez vería tantas goletas como dedos tienen las manos. Resultó que los barcos se apretujaban como pecesillos junto a los muelles, ocupando un espacio de varias millas. y cuando me acerqué a ellos para preguntar por un hombre que tenía una melena de león marino, los marineros se echaron a reír y me contestaron en lengua de muchos pueblos. Luego supe que procedían de los más distantes confines de la tierra. Entré en la ciudad para mirar las caras de todos los hombres que viera, pero había tantos como peces en los barcos de pesca. No se podían contar. El barullo me ensordeció y la cabeza me daba vueltas al ver tanto movimiento. Pero yo continué por las tierras que cantan bajo los cálidos rayos de sol, donde los campos de trigo se extienden opulentos. Donde hay grandes ciudades repletas de hombres que viven como mujeres con falsas palabras en la boca y el corazón ennegrecido por el afán del oro. Entretanto, mis paisanos de Acatán cazaban y pescaban y se sentían dichosos al pensar que el mundo era pequeño. Pero la mirada que vi en los ojos de un gaa que es el atardecer al regreso de la pesca no se apartaba de mi imaginación y yo estaba seguro de que la encontraría un día u otro. Ella caminaba por los tranquilos senderos invisible en la penumbra del anochecer o huía ante mí por los subérrimos campos húmedos del rocío matinal con los ojos llenos de aquella promesa que sólo unga la mujer única podía hacerme. De este modo recorrí un millar de ciudades. En algunas fueron bondadosos conmigo y me dieron de comer en otras se rieron de mí y en otras me maldijeron. Pero yo me mordía la lengua y me adaptaba a las extrañas costumbres de aquel mundo y me acostumbraba a sus sorprendentes espectáculos. A veces yo que era jefe e hijo de un jefe trabajé para otros hombres unos hombres que hablaban con aspereza y eran duros como el hierro unos hombres que amasaban el oro con el sudor y el sufrimiento de sus semejantes. Sin embargo no supe nada de aquel a quien buscaba hasta que volvía al mar como una foca que regresa a su cubil. Esto ocurrió en otro puerto en otro país situado al norte. Allí oí confusos relatos acerca del aventurero de aureos cabellos que recorría a los mares y supe que era cazador de focas y entonces se encontraba en el océano. A saber esto me embarqué con los perezosos sea-washers en la goleta que iba a cazar focas y seguí la invisible pista hacia el norte donde la caza mencionada estaba en su apogeo. La expedición duró una serie de meses que fueron duros y fatigosos y yo hablé con gran número de hombres de la flota que me contaron infinidad de proezas y hazañas salvajes del hombre que buscaba. Pero no nos acercamos a él durante nuestro viaje de caza. Fuimos más al norte. Llegamos hasta Pribolls y matamos focas por manadas en la playa. Llevábamos los cuerpos aún calientes a bordo y llegó un momento en que nuestros invornables vomitaban grasa y sangre y nadie podía permanecer en cubierta. Entonces nos persiguió un vapor de marcha lenta que disparó contra nosotros potentes cañones. Pero nosotros largamos trapo hasta que la mar saltó sobre nuestra cubierta y la lavó y nos perdimos en la niebla. Dicen que en aquellos días mientras nosotros huíamos asustados el aventurado de rubios cabellos tocó las Prismloff desembarcó en la factoría y mientras parte de sus hombres tenían a raya a los empleados de la compañía los restantes cargaron diez mil pieles que estaban en salazón. Esto es lo que cuentan y yo lo creo porque durante los tres viajes que hice por los mares del norte sin encontrarlo no cesé de oír hablar de sus hazañas y de su osadía. Y al fin las tres naciones que tienen tierras en aquellas latitudes se alzaron en su busca con sus naves. También oí hablar de un ga. Los capitanes se hacían lenguas de ella y supe que le acompañaba siempre. Me dijeron que había aprendido las costumbres del pueblo de él y que era dichosa. Pero yo sabía que esto no era verdad sino que ella suspiraba por volver junto a los suyos a la amarillenta playa de Acatán. Así después de mucho tiempo volví al puerto que está junto a un paso que da a la mar y allí me enteré de que él se había ido a otro lado del gran océano al este de las cálidas tierras que descienden hacia el sur desde los mares rusos para cazar focas. Y yo que me había convertido en navegante me embarqué con hombres de su raza que iban a cazar focas y fui detrás de él. A la altura de aquellas tierras nuevas encontramos pocos barcos y nos mantuvimos al costado de la manada de focas y las acosamos en su viaje hacia el norte durante toda la primavera de aquel año. Y cuando las hembras iban a parir y cruzaron la línea de las aguas rusas nuestros hombres gruñeron y dieron muestras de temor pues la niebla era muy espesa y todos los días se perdían algunos botes con sus hombres. Se negaron a trabajar y el capitán tuvo que emprender el regreso pero yo sabía que el aventurero de la rubia cabellera no conocía el miedo y no abandonaría la manada aunque tuviese que dirigirse a las islas rusas visitadas por muy pocos hombres y una noche cuando las triniebras eran más densas y el vigía dormitaba en el castillo de Proa yo lancé al agua un bote y me dirigí solo a las tierras cálidas. Viajé hacia el sur para reunirme con los hombres de la bahía de Yedo que son salvajes y no temen nada las muchachas de Yoshiwara son menudas graciosas y brillantes como el acero pero yo no podía detenerme porque sabía que unga se balanceaba a bordo de un marco que mecía las aguas de los reductos septentrionales de las focas. Los hombres de la bahía de Yedo habían llegado de todos puntos de la tierra no tenían dioses ni patria y se habían enrolado bajo la bandera de los japoneses. Yo fui con ellos a las ricas playas de la isla del cobre donde amontonamos piel sobre piel en nuestros compartimentos de salazón. En aquel mar silencioso no vimos ni un alma hasta que estábamos a punto de marcharnos. Al fin la niebla se levantó empujada por un vendaval y vimos que poco faltó para que nos abordara una goleta cuya estela se alzaban las chimeneas humeantes de un acorazado ruso. Emprendimos la huida con viento de costado. La goleta navegaba en conserva con nosotros casi tocando nuestra borda y ganando los terrenos poco a poco. Y en la popa se alzaba el hombre de la melena de león marino ordenando que izasen todas las velas y riendo con su risa llena de vitalidad y un gato también estaba allí. La reconocí inmediatamente pero él la mandó abajo cuando los cañones empezaron a hablar a través del mar. La goleta nos ganaba terreno imperceptiblemente y al fin vimos alzarse ante nosotros su verde timón cada vez que levantaba la popa. Yo hacía girar la rueda del timón y maldecía con la espalda vuelta a la artillería rusa porque comprendimos que aquel hombre nos había tomado la delantera sólo para poder huir mientras nos prendían a nosotros. Nos derribaron los mástiles y al fin nos arrastramos por el mar como una gaviota herida. Él en cambio consiguió desaparecer en el horizonte llevándose a un gato. ¿Qué podíamos hacer? Las pieles frescas eran una prueba harto elocuente. Nos llevaron a un puerto ruso y de allí a un país desierto donde nos pusieron a trabajar en unas minas de sal. Algunos murieron pero otros conservaron la vida. Nas apartó la manta que le cubría los hombros y dejó al descubierto su carne atravesada por las inconfundibles estrías impresas por el Knut. Prince se apresuró a cubrir sus hombros desagradablemente impresionado. Pasábamos muchas penalidades. Algunos penados escapaban hacia el sur pero siempre regresaban. Lo que procedíamos de la bahía de yedo nos levantábamos una noche, nos apoderamos de los fusiles de nuestros guardianes y nos pusimos hacia el norte. Aquel país era inmenso y tenía llanuras cenagosas y grandes bosques. Pero vinieron los fríos. Había mucha nieve en el suelo y nadie conocía el camino. Durante meses y meses avanzamos fatigosamente por el bosque interminable. No recuerdo bien pero sí que teníamos poca comida y que con frecuencia nos tendíamos en el suelo a esperar la muerte. Más al fin llegamos al mar frío. Ya sólo quedábamos tres para contemplarlo. Uno de ellos había zarpado de yedo como capitán y recordaba la configuración de las grandes tierras y de los lugares por donde los hombres pueden pasar de una a otra sobre el hielo. Y él nos condujo no lo recuerdo bien porque fue muy largo hasta que sólo quedábamos dos. Cuando llegábamos a aquel sitio encontramos a cinco de los extraños hombres que viven en aquellos parajes. Tenían perros y pieles y nosotros éramos muy pobres. Luchamos en la nieve y ellos murieron. El capitán también murió y yo me quedé con los perros y las pieles. Entonces crucé el hielo que estaba resquebrajado. Una vez fui a la deriva hasta que una tempestad de poniente me arrojó sobre la costa y después de esto llegué a la bahía de Golofín a Pastilic y en fin donde residía el sacerdote luego me dirigía al sur siempre al sur hacia los países cálidos y soleados que había recorrido primero. Pero la mar ya no daba casi nada. Los que iban a ella a cazar focas obtenían míseras ganancias y corrían grandes riesgos. Las flotas se dispersaron y ni los capitanes ni sus hombres tenían noticias de aquellos que yo buscaba. Entonces abandoné el mar siempre inquieto y me interné en la tierra donde los árboles las casas y las montañas no se mueven nunca de su sitio. Viajé hasta muy lejos y aprendí muchas cosas incluso el arte de leer y escribir gracias a los libros. Esto me hacía feliz porque me decía que unga debía de haber aprendido también estas cosas y así cuando llegase el momento nosotros ¿comprendéis? Fui a la deriva como barquillas que levantan una vela al viento pero que no se pueden dirigir. sin embargo mis ojos y mis oídos estaban siempre abiertos y hablaban con hombres que viajaban mucho pues sabía que estos podían haber visto a los que yo trataba de encontrar. Por último conocí a un hombre que acababa de llegar de las montañas llevaba pedazos de roca en las que había granos de oro puro del tamaño de los guisantes y éste sí había oído hablar de ellos. incluso los había visto y los conocía me dijo que eran ricos y que vivían en un lugar donde sacaban el oro de la tierra. Este lugar estaba en un país salvaje y remoto pero con el tiempo yo llegué a aquel campamento oculto entre las montañas donde los hombres trabajan noche y día sin ver el sol. Sin embargo el momento no había llegado aún. Oyendo lo que decía la gente supe que él se había ido y ella con él a Inglaterra en busca de hombres ricos para formar compañías. Vi la casa en que habían vivido parecía un palacio como los que se ven en los países antiguos. Por la noche me introduje por una ventana para ver cómo había vivido ella con él. Pasé de una estancia a otra y me dije que así debían de vivir los reyes y las reinas tan suntuoso era todo. Me dijeron que él la trataba como una reina y la gente se preguntaba maravillada de qué raza sería aquella mujer y es que no era como las demás mujeres de Acatán ya que era una reina y nadie lo sabía si ella era una reina pero yo era un jefe e hijo de un jefe y había pagado por ella un precio incalculable en pieles embarcaciones y cuentas de colores pero esto poco importa el caso es que yo era un hombre de mar y estaba acostumbrado a la vida marinera lo seguía a Inglaterra y de allí a otros países unas veces oía hablar de ellos otras leía cosas sobre ellos en los periódicos pero no conseguía verlos porque tenían mucho miedo y viajaban por los medios más rápidos y yo en cambio era pobre luego tuvieron ciertos reveses de fortuna y al fin su riqueza se disipó como el humo los periódicos hablaron mucho de ellos entonces pero después el mayor silencio les rodeó y yo supe que habían vuelto al país donde se podía arrancar el oro en las entrañas de la tierra parecían haber abandonado el mundo avergonzado de su pobreza y yo tuve que ir de campamento en campamento así llegué por el norte hasta el país de Cotenay donde descubrí de nuevo su rastro habían pasado por allí y se habían ido unos decían que en esta dirección y otros que en aquella pero algunos aseguraban que se habían dirigido a la región del Yukon y hacia allí fui yo y después a otro sitio y seguí viajando de un lugar a otro hasta que empecé a sentirme fatigado y miré con aversión la inmensidad del mundo en Cotenay recorrió una pista pésima e interminable con un mestizo del oro oeste que murió de hambre había llegado al chucón utilizando un camino desconocido a través de las montañas y cuando comprendió que se acercaba a su fin me entregó un mapa y el secreto de un lugar donde me juró por sus dioses que había oro a expuertas después de esto todo el mundo empezó a dirigirse al norte yo era pobre y por un sueldo empecé a trabajar como conductor de perros el resto ya lo sabéis los encontré en Dawson ella no me conoció cuando nos separamos yo era un mozo había pasado mucho tiempo y era natural que no se acordase de aquel que había pagado por ella un precio incalculable después gracias a ti no hubo de cumplir el tiempo que me faltaba de servicio volví para hacer las cosas a mi modo había esperado mucho tiempo y ahora que le había echado el guante no tenía prisa como digo pensaba hacer las cosas a mi modo porque veía toda mi vida abierta ante mis ojos como un libro en el que se contara lo mucho que había visto y sufrido me acordé sobre todo del frío y el hambre que había pasado en los bosques interminables que se extienden a orillas de los mares de Rusia como sabéis me lo llevé hacia el este y aunga con él a donde muchos han ido y pocos han vuelto les conduje el lugar donde yacen los huesos y resuenan aún las maldiciones de los hombres junto al oro que no pueden tener el camino era largo y la pista estaba cubierta de nieve blanda nuestros perros eran muchos y necesitaban gran cantidad de comida y nuestros trineos no podían seguir viajando hasta la primavera debíamos regresar antes de que el río se deshelase por lo tanto de vez en cuando nos deteníamos para ocultar provisiones con el fin de aligerar la carga y evitar el hambre durante el viaje de regreso en más cuestión había tres hombres cerca de ellos escondimos víveres y en mayo hicimos lo mismo había allí un campo de casa de una docena de pieles rojas que habían cruzado desde el sur la línea divisoria continuamos la marcha hacia el este y ya no vimos ni un alma solo el río dormido la selva inmóvil y el silencio blanco del norte como he dicho el camino fue largo y la pista mala a veces después de avanzar penosamente toda la jornada solo habíamos conseguido recorrer doce kilómetros avanzábamos dieciséis a lo sumo y por la noche caíamos rendidos de cansancio ni por asomo supusieron nunca que yo fuese Nas jefe de acatán el enderezador de entuertos entonces ya guardábamos menos cosas en los escondrijos y por la noche yo volvía a la pista que habíamos dejado y cambiaba los depósitos de modo que se pudiesen pensar que los habían descubierto los carcayús luego pasamos por un sitio donde las pendientes del río eran abruptas allí las aguas revueltas se habían llevado la parte de abajo del hielo que aparecía en la superficie en este lugar el trineo que yo conducía se hundió con los perros y se perdió él y un ga lo atribuyeron a la mala suerte en aquel trineo había mucha comida y sus perros eran los más fuertes pero él se echó a reír porque era valeroso y estaba lleno de vida acortó las raciones de los perros que quedaban y después los fuimos quitando de la traída uno por uno y entregándolos a sus compañeros para que los deforacen él decía que regresaríamos rápidamente deteniéndonos para comer de escondrijo en escondrijo sin perros ni trineos pues las provisiones que llevábamos eran ya tan escasas que el último perro murió enganchado al trineo la noche que llegamos al sitio donde estaba el oro junto a los huesos y los ecos de las maldiciones de los hombres para alcanzar aquel sitio el mapa lo indicaba con exactitud situado en el corazón de las grandes montañas tallamos escalones en el muro de hielo que nos cerraba el paso esperábamos encontrar un valle al otro lado pero no había tal valle la nieve la nieve se extendía hasta muy lejos lisa como los grandes campos de trigo y a nuestro alrededor las altivas montañas alzaban sus blancos cascos hasta las estrellas en el centro de aquella extraña llanura formada sobre un valle la tierra y la nieve se hundían como si cayesen hacia el corazón del mundo si no hubiésemos sido gente de mar la cabeza nos habría dado vueltas ante aquel espectáculo pero nosotros nos detuvimos y nada somos de vértigo al borde de la cima tratando de descubrir el camino para bajar por un lado la abrupta pared se había desmoronado y aparecía inclinada como la cubierta de un barco cuando la vela más alta del palo mayor recibe el soplo del viento yo no sé por qué era así pero así era esto es la boca del infierno dijo él bajemos y bajamos en el fondo había una cabaña hecha de troncos que su constructor había arrojado desde lo alto era una cabaña muy vieja en la que habían muerto hombres solitarios en épocas diferentes sus últimas palabras y sus desesperadas maldiciones estaban escritas en trozos de corteza de abeduli pudimos leerlas uno murió de escorbuto el socio de otro le robó los últimos víveres y la pólvora y huyó un tercero que fue gravemente herido por un oso gris de cara lampiña otro se fue a cazar y pereció de hambre así murieron muchos no querían dejar el oro y murieron junto a él de una manera o de otra y aquel oro inútil que ellos habían recogido amarilleaba en el suelo de la cabaña como en un sueño pero el alma de aquel hombre era firme y su cabeza se mantenía despejada aún después del largo viaje no tenemos nada que comer dijo sólo miraremos un momento este oro veremos de dónde procede y cuánto hay después nos iremos inmediatamente antes de que nos entre por los ojos y nos haga perder el juicio y así podremos volver más adelante con más comida para cogerlo todo entonces vimos el gran filón atravesaba la pared del pozo de moza inconfundible lo medimos y lo señalamos por encima y por debajo y clavamos las estajas que marcaban nuestra denuncia y quemamos los árboles para que se conocieran nuestros derechos entonces con las rodillas temblorosas por falta de alimento sintiendo un gran vacío en el estómago y pareciéndonos que el corazón nos iba a salir por la boca escalamos la bruta pared por última vez y nos dispusimos a emprender el regreso en el último trecho arrastramos a unca entre los dos y caímos varias veces pero al fin llegamos al escondrijo la comida había desaparecido yo había hecho un buen trabajo porque él creyó que aquello había sido obra de los carcayús y lo maldijo a ellos y a sus dioses pero unca era valerosa y sonrió y puso su mano en la de él entonces yo tuve que volverme para no delatarme descansaremos junto al fuego dijo ella hasta que llegue la mañana y nos alimentaremos con los mocasines entonces cortamos la parte superior de nuestros mocasines a tiras y las pusimos a hervir las tuvimos sirviendo hasta medianoche para poder masticarlas y tragarlas y por la mañana comentamos nuestra mala suerte el siguiente escondrijo estaba cinco días de viaje no podíamos llegar a él teníamos que encontrar caza y él dijo entonces iremos a cazar yo respondí sí iremos a cazar y él dispuso que unca se quedara junto al fuego para no fatigarse y salimos a cazar él fue en busca de alces y yo del escondrijo que había cambiado de lugar por la noche él cayó muchas veces mientras regresaba al campamento y yo hice ver que estaba también muy débil dando otras pies de modo que cada paso que daba pareciese que iba a ser el último y para cobrar fuerzas seguimos comiéndonos nuestros mocasines qué hombre tan extraordinario su alma sostuvo su cuerpo hasta el final nunca se quejó en voz alta y sólo se lamentó de la suerte que pudiera correr unca durante el segundo día yo le seguí para presenciar su final él se echaba a descansar con más frecuencia aquella noche ya estaba medio muerto pero por la mañana lanzó un juramento con voz apenas perceptible y volvió a salir andaba como un borracho me pareció muchas veces que iba a rendirse pero era fuerte como el hierro y tenía el alma de gigante consiguió mantenerse en pie durante todo el día a pesar de su extenuación y cayó dos lacópodos se lo podía haber comido sin encender fuego y aquellas aves le habrían devuelto a las fuerzas pero no quiso hacerlo solo pensaba en unca y en regresar al campamento con la caza ya no andaba avanzaba arrastrándose sobre la nieve con las manos en las rodillas yo me acerqué a él y leí la muerte en sus ojos todavía no era demasiado tarde para que se comieran los lacópodos pero tiró el rifle cogió las aves como un perro y así continuó su avance yo iba a su lado y él cuando se detenía a descansar me miraba sorprendido de mi resistencia esta sorpresa la tuve que leer en sus ojos porque ella no podía hablar sus labios se movían pero su boca no salía sonido alguno desde luego era un hombre extraordinario y mi corazón se inclinaba a la piedad pero volvía a ver el libro de mi vida abierto ante mis ojos volvía a acordarme del frío y del hambre que me habían atormentado además unga era mía y había pagado por ella un precio elevadísimo en pieles embarcaciones y valiosas cuentas atravesamos la selva blanca el silencio nos abrumaba como la húmeda niebla marina y entre tanto los fantasmas del pasado flotaban en el aire y me rodeaban volví a ver la playa amarillenta de Acatán y los kayaks que regresaban velozmente de la pesca y las casas que se alzaban en la linde del bosque también estaban allí los hombres que se habían erigido en jefes los legisladores cuya sangre llevaba yo en mis venas y con la que además me había unido por medio de unga y ya nos me acompañaba con el cabello lleno de húmeda arena y en la mano la lanza aquella lanza que él mismo habría roto al caer muerto sobre ella y recordé la promesa que percibí en la mirada de unga atravesamos la selva blanca y al fin hirió nuestro olfato el humo del campamento entonces yo me incliné hacia mi compañero y le arranqué los lagópodos de la boca él se echó descostado para descansar y vi que aumentaba la sorpresa que expresaban sus ojos y que su mano se deslizaba lenta y disimuladamente hacia el cuchillo que llevaba en su cintura yo le quité el cuchillo acerqué mi rostro al suyo y sonreí al advertir que ni siquiera entonces comprendía repetir los movimientos que hice cuando bebí en las botellas negras y cuando él amontonó regalos sobre la nieve y reproduje todas las escenas de mi noche de bodas no pronuncié ni una palabra pero él entonces me entendió sin embargo no demostró temor alguno sino que hizo copio de interés y sonrió desdeñosamente presa de una fría colera no estábamos lejos del campamento pero la nieve era blanda y él se arrastraba con gran lentitud una vez permaneció tendido tanto tiempo de bruces que le di la vuelta y lo miré a los ojos me pareció leer la muerte pero luego vi que él me miraba también esto ocurrió varias veces y cuando dejé de mirarle él continuó su penoso deslizamiento al fin llegamos junto a la hoguera un ga acudió a su lado y él movió los labios y me señaló con el deseo de hacerle comprender lo que había ocurrido después quedó inmóvil y así permaneció largo rato aún está allí tendido en la nieve yo asaba a los lagópodos en silencio cuando hube terminado hablé a un ga en su propia lengua aquella lengua que ella no había oído desde hacía muchos años entonces ella se hirguió asombrada con los ojos muy abiertos y me preguntó quién era y dónde había aprendido a hablar de aquel modo soy nas le contesté es posible exclamó y se acercó a mí para poder examinarme mejor sí insistí soy nas jefe de acatán el último de mi estirpe así como tú eres el último vástago de la tuya entonces ella se echó a reír he corrido mucho mundo y he visto muchas cosas pero nunca he oído una risa como aquella al verme allí en el silencio blanco junto a la muerte y oyendo la risa de aquella mujer un escalofrío recorrió mi alma creyendo que un ga desvariaba le dije cómete esto y vámonos acatán está muy lejos pero ella ocultó el rostro en los rubios cabellos de aquel hombre y siguió riéndose de tal modo que yo creí que el cielo iba a desplomarse no comprendía la actitud de un ga me había imaginado que experimentaría una inmensa alegría al verme y que se conmovería al recordar los tiempos pasados vámonos exclamé cogiéndola de la mano y girando de ella fuertemente el camino es largo y oscuro tenemos que partir enseguida ¿a dónde me quieres llevar? me preguntó un ga sentándose en la nieve ya sin reír de aquel modo extraño a acatán respondí escrutando su rostro y esperando que le vería iluminarse al oír este nombre pero su semblante expresó una fría cólera semejante a la que había visto en el rostro del hombre y sus labios se torcieron en una sonrisa despectiva sí dijo mortalmente nos iremos cogiditos de la mano a acatán y viviremos en aquellas sucias chostras y nos alimentaremos del pescado y aceite y engendraremos hijos de los dos y nos sentiremos orgullosos toda la vida nos olvidaremos del mundo y seremos felices será magnífico vámonos partamos ahora mismo volvamos a acatán y empezó a acariciar los rubios cabellos de aquel hombre y sonrió de un modo que me mortificó en sus ojos no leí ninguna promesa permanecí sentado en la nieve en silencio atónito ante el extraño proceder de las mujeres recordaba la noche en que él me la arrebató y ella gritó y le tiró de los cabellos de aquellos mismos cabellos que ahora acariciaba y de los que no quería apartar después recordé el precio que pagué por ella y los largos años que pasé esperándola y entonces la atenacé con mis manos y me la llevé a rastras como él se la había llevado aquella noche y ella se resistió como se había resistido entonces luchó como una gata por sus hijuelos cuando la hoguera quedó entre nosotros y el hombre rubio la solté y ella se sentó para escucharme le conté todo lo que había sucedido le hablé de mis penalidades en mares extraños de todo cuanto había hecho en tierras desconocidas de mi agotadora búsqueda de mis años de hambre y de la promesa que ella me había hecho antes que a nadie si se lo conté todo incluso lo ocurrido entre aquel hombre y yo y mientras hablaba de surgir en su mirada la promesa plena y grandiosa como un amanecer y leí en sus ojos la piedad la ternura de mujer el amor el amor de un me sentí rejuvelecido pues aquella mirada era la misma que yo había visto en sus ojos cuando corrió por la playa entre risas hacia la casa donde vivía con su madre mi horrible inquietud había terminado y también el hambre y la angustia de la espera había llegado el momento sentir a llamada de su pecho y me dije que ya podía apoyar en él la cabeza y olvidar un gamet abrió los brazos y yo me acerqué a ella entonces súbitamente el odio llameó en sus ojos su mano rozó mi cintura y sentí dos puñaladas perro me dijo como escupiéndome las palabras mientras yo caía en la nieve luego rasgó el silencio con su risa y volvió al lado de su muerto sí me apuñaló dos veces pero estaba débil hambrienta y mi destino no era morir entonces me propuse quedarme allí y cerrar los ojos para el último y largo sueño junto a aquellos seres cuyas vidas se habían cruzado con la mía y que me habían llevado a recorrer caminos que yo ignoraba pero me acordé de que tenía que saldar una deuda y entonces me dije que no podía descansar el camino fue largo el frío atroz apenas tenía nada que llevarme a la boca los pieles rojas no encontraron gases y saquearon mi escondrijo lo mismo hicieron los tres hombres blancos pero de poco le sirvió pues al pasar junto a su cabaña vi que sus cuerpos resecos tenían la rigidez de la muerte después de esto no recuerdo nada hasta que llegué aquí encontré comida y fuego un buen fuego cuando terminó su relato se encogió pegado a la estufa como si temiera perder aquel calor durante largo rato las sombras proyectadas por la lámpara de cebo simularon trágicas representaciones sobre la pared pero y unga exclamó prince todavía bajo los efectos de la impresión que la presencia de esta mujer le había producido unga no quiso comer se tendió junto a él le rodeó el cuello con los brazos y ocultó su rostro en la rubia cabellera yo le acerqué el fuego para que el frío no la torturase pero ella pasó arrastrándose al otro lado del cadáver entonces encendí en este lado una nueva hoguera pero de poco sirvió pues unga se llegó a comer a estas horas ambos deben de yacer aún en la nieve y tú qué vas a hacer le preguntó más le buscáis no sé no sé acá tan es pequeño y tengo muy poco deseo de volver a vivir a la orilla del mundo sin embargo no tengo ante mí muchos caminos podría ir a Constantina donde me cargarían de cadenas y un día harían un nudo corredizo para mí entonces dormiría tranquilo pero no sé no sé oye Kiss dijo Prince se trata de un asesinato silencio le ordenó mal de mutcáis hay cosas superiores a nuestra sabiduría y que están más allá de nuestra justicia nosotros no podemos decir si esto está bien o está mal no podemos erigirnos en jueces Naz se acercó aún más al fuego reinó un gran silencio y ante los ojos de aquellos hombres pasaron y se esfumaron muchas imágenes fin descrédito por Jack London aquello era el fin su bien cop había recorrido un largo camino de amargura y horror regresaba como una de esas palomas mensajeras que vuelven a las capitales europeas de donde las arrancaron y ahora ya en las remotas regiones de Alaska termina el viaje estaba sentado en la nieve con los brazos atados a la espalda esperando la tortura contemplaba con curiosidad un corpulento cosaco que postrado ante él gemía de dolor los hombres los hombres ya habían terminado su trabajo con el gigante y lo entregaron a las mujeres los gritos del cosaco demostraban que ellas aventajaban en crueldad a sus compañeros su bien que seguía observando la escena se estremeció no tenía miedo a morir después de conservar su vida a lo largo del fatigoso camino que iba de Varsovia a Nulato no podía temblar ante la simple idea de la muerte pero la tortura le desagradaba hería su alma no tanto por el dolor físico que tendría que soportar como por el lamentable espectáculo que daría consecuencia de este dolor sabía que se desharían súplicas y gemidos como Iván el Grande y los demás que le habían precedido esto sería lamentable habría deseado morir como un valiente con gallardía con una sonrisa y una chanza en los labios perder el dominio de sí mismo sentir que enloquecía no poder soportar los dolores de la carne gritar y farfullar como un mono convertirse en una bestia esto era sencillamente horrible no había tenido la menor probabilidad de escapar desde el primer día en que empezó a acariciar el ardiente sueño de la independencia polaca fue como un muñeco en manos del destino desde sus comienzos en Varsovia y luego en San Petersburgo y en las minas de Siberia y en Carmen Cha y en los desvencijados barcos de los ladrones de pieles el destino lo había arrastrado hasta el final sin duda su fin estaba grabado en el mismo corazón del mundo el fin que le reservaba la suerte a él un hombre tan fino y sensible con los nervios a flor de piel un soñador un poeta un artista en vez de realizar sus sueños el vibrante haz de sensibilidad que constituía su cuerpo había de vivir porque tal era su sino en un ambiente crudo salvaje y vociferante para acabar muriendo en aquella lejana tierra crepuscular en aquel lugar sombrío situado más allá de las últimas fronteras del mundo suspiro aquella piltrafa que yacía ante él era Iván el Grande el gigantesco Iván el hombre desprovisto de nervios y duro como el acero el cosaco filipustero tan flemático como un buey y dotado de un sistema nervioso tan tosco que aquello que para un hombre ordinario era dolor para él resultaba un simple cosquilleo pero aquellos endemoniados indios de nulato se habían propuesto encontrar los nervios de Iván y seguirlos hasta las raíces de su alma temblorosa y a fe que lo habían conseguido era inconcebible que un hombre pudiese sufrir hasta tal punto y seguir viviendo Iván estaba pagando la rudeza de sus nervios pues tardaba el doble que los demás en morirse su bien cop se dijo que no podría seguir soportando mucho tiempo los sufrimientos de un cosaco porque no se moriría de una vez se volvería loco si aquellos gemidos no cesaban pero cuando Iván callase le tocaría a él allí estaba ya caga esperándole sonriéndole anticipadamente ya caga a quien él había echado a puntapiés del fuerte la semana anterior después de cruzar del rostro con uno de aquellos látigos especiales para perros ya caga se encargaría de él sin duda ya caga les reservaba torturas más refinadas todavía que destrozarían aún más sus nervios a el tormento debía de haber llegado a su paroxismo a juzgar por los aradidos que profería Iván los scuafs que se habían inclinado sobre él dieron un paso atrás riendo y palmoteando Sapienkop vio la monstruosidad que habían cometido y empezó a reír histéricamente los indios le miraron sorprendidos de que ríese pero la hilaridad de su bien era incontenible comprendió que no debía reírse y procuró dominarse sus espasmódicas contracciones nerviosas se fueron amortiguando se esforzó en pensar en otras cosas y empezó a pasar las páginas del libro de su vida se acordó de sus padres del caballito moteado y del hallo francés que le enseñó a bailar y que un día le dio a Hurtadillas un viejo y usado libro de Voltier vio de nuevo París el melancólico Londres la alegre Viena Roma y volvió a ver aquel grupo alocado de jóvenes que compartieron su sueño de una Polonia independiente con un rey polaco en el trono de Varsovia entonces fue cuando empezó el largo camino él era el que había durado más uno a uno empezando por los dos fueron ejecutados en San Petersburgo fue contando los hombres del alma indómita que habían ido desapareciendo uno murió a consecuencia de una tremenda paliza que le propinó un carcelero y otro cayó para no levantarse más al margen del camino ensangrentado del desierto por el que marcharon durante meses interminables entre golpes y malos tratos de los cosacos que los custodiaban siempre le rodeó el salvajismo la brutalidad después murieron otros de fiebre en las minas o bajo los golpes de Knut los dos últimos cayeron después de huir luchando con los cosacos y solamente él consiguió llegar a Katmantka con la documentación y el dinero robados a un viajero que quedó tras él tendido en la nieve por doquier le rodeó la crueldad durante todos aquellos años en contraste con sus ilusiones que se cifraban en los estudios los teatros y las cortes sólo vio brutalidad en torno a él tuvo que comprar su derecho a la vida con sangre matar o morir hubo de matar aquel viajero para obtener su pasaporte demostró ser un hombre de pies a cabeza al batirse en duelo en un solo día con dos oficiales rusos tuvo que demostrar lo que era capaz de hacer para conseguir un lugar entre los ladrones de pieles costase lo que costase tenía que conseguir sus fines a sus espaldas extendía la milenaria ruta que atravesaba Siberia y Rusia no podía escapar por allí para seguir adelante tenía que cruzar el tenebroso y helado mar de Berín rumbo a Alaska este camino le sumió progresivamente en una atmósfera de brutalidad en aquel barco de ladrones de pieles los hombres consumidos por el escorbuto sin víveres ni agua zarandeados por interminable borrasca de aquel mar poderoso se convirtieron en bestias tres veces zarpó de cam chan ca hacia el este y tres veces después de toda suerte de penalidades y sufrimientos los supervivientes se vieron obligados a regresar a cam chan ca no había otra ruta de escape y él no podía volver sobre sus pasos su pena de encontrarse de nuevo con las minas y el knut nuevamente por cuarta y última vez zarpó hacia el este fue con los descubridores de las fabulosas islas de las focas pero no regresó con ellos para participar de la riqueza que suponían aquellas pieles y que aquellos aventureros gastaron en locas orgías en Kamsantka había jurado no regresar jamás sabía que para alcanzar algún día las soñadas capitales de Europa tenía que ir siempre adelante cambió pues de barco y se quedó en las nuevas tierras tenebrosas sus compañeros eran cazadores eslavos y aventureros rusos mongoles tártaros y aborígenes de Siberia y abrieron un rastro de sangre entre los salvajes del nuevo mundo pasaron a cuchillo aldeas enteras que se negaban a ofrecerles el exigido tributo de pieles y ellos a su vez cayeron a docenas bajo las palas de los navegantes él y un finlandés fueron los únicos supervivientes de uno de los grupos pasaron un invierno de soledad y hambre en un islote perdido en las aletuanas y por verdadero milagro fueron restacados en primavera por otro barco peletero pero siempre los rodeó aquella terrible atmósfera de bestialidad pasando de barco en barco y negándose siempre a regresar se enroló finalmente en una nave de exploración que iba rumbo al sur bajaron costeando alasca sin encontrar más que hortas de salvajes cada vez que fondeaban entre los innumerables hilotes o bajo los sombríos acantilados de tierra firme tenían que librar un combate o capear un temporal cuando no los amenazaba la borrasca con la destrucción aparecían canoas de combate tripuladas por vociferantes indígenas de caras pintarrajeadas con los colores de guerra y que acababan por inclinarse ante las sangrientas virtudes de la pólvora de los aventureros del mar siguieron navegando hacia el sur rumbo a la fabulosa california donde se rumoreaba que había gran número de aventureros españoles que se habían abierto paso combatiendo desde méxico al oír hablar de esos aventureros se sintió esperanzado si se unía a ellos lo demás sería fácil un año o dos más de vagabundeo poco importaba el caso era que conseguiría llegar a méxico y desde allí embarcar para europa pero no encontraron españoles solamente aquella muralla inexpugnable de bestialidad los habitantes de los últimos confines del mundo cubiertos con sus pinturas de guerra los expulsaron de la costa por último en vista de que una lancha fue copada y todos sus tripulantes perecieron el capitán abandonó la busca y volvió a perder rumbo norte pasaron los años sirvió a las órdenes de ketemkov cuando se fundó el reducto de michelovski permaneció dos años en la región de kuzkovin y dos veranos consecutivos en pleno mes de junio consiguió llegar hasta la entrada del estuario de kotzebú en esta época del año las tribus celebraban allí su mercado los productos de intercambio más corrientes eran pieles de ciervo moteado de siberia el marfil de las silas diomedes las pieles de morsa de las costas del ártico y unas extrañas lámparas de piedra que pasaban de tribo en tribo en sucesivos cambios y cuya procedencia nadie conocía una vez su bien kof encontró allí incluso un cuchillo de caza hecho en Inglaterra además el polaco sabía que aquella era la escuela ideal para aprender geografía pues podía hablar con esquimales del estuario de Norton de la isla del rey de la isla de San Lorenzo del cabo príncipe de Gales y de Punta Barrow estos lugares tenían allí otros nombres y las distancias se medían por días aquellos mercaderes salvajes procedían de una región inmensa y sus lámparas de piedra y aquel cuchillo de acero tenían un origen todavía más lejano y habían llegado allí pasando de una mano a otra Sabien Kof amenazó aduló y sobornó hizo comparecer ante él a todos los que venían de lejos y a miembros de tribus desconocidas le hablaron de peligros increíbles de bestias salvajes de tribus hostiles de selvas impenetables y de imponentes cordilleras pero siempre llegaba de más allá el rumor y la leyenda de los hombres blancos de ojos azules y cabello rubio que luchaban como demonios y se mostraban insaciables de pieles vivían muy lejos hacia levante nadie les había visto sólo su fama se había transmitido de boca en boca fue un aprendizaje muy duro era difícil estudiar geografía a través de extraños dialectos de mentes oscuras en las que en realidad se mezclaba con la fábula y que medían las distancias por sueños que variaban según las dificultades de la marcha pero un día llegó a oídos de Subyankov un rumor que levantó su ánimo hacia levante corría un gran río a cuyas orillas se hallaban aquellos hombres de ojos azules el río se llamaba Yukon al sur del reducto de Michelovsky desembocaba otro gran río que los rusos conocían por el nombre de Wikpack se afirmaba que ambos ríos eran el mismo Subyankov regresó a Michelovsky durante un año no cesó de proponer que se organizase una expedición para remontar el Kiwi Park entonces surgió Malakoff el mestizo ruso para erigirse en jefe de la pandilla más feroz y partibularia que había engendrado el infierno la integraban los peores aventureros procedientes de Kanshaka Malakoff eligió como lugar teniente a Subyankov subieron por el laberinto de Gran Delta de Kipak pasaron junto al pie de los montes bajos de la orilla septentrional y avanzaron casi un millar de kilómetros por sus canoas de piel cargadas hasta la borda de artículos de cambio y municiones luchando con la corriente de cinco nudos de un río que tenía de tres a quince kilómetros de ancho siguiendo un canal de muchas brazas de profundidad Malakoff decidió construir un fuerte en Dulato Subyankov opinaba que debían continuar pero no tardó en aceptar la idea de establecerse en Dulato el largo infierno se aproximaba era preferible esperar en los comienzos del verano siguiente después del deshielo Subyankov remontaba el Kipipak y se abriría paso hasta los puestos avanzados de la compañía de la bahía del Hudson Malakoff no conocía el rumor de que Kipipak y el Chukong eran el mismo río y Subyankov prefirió dejarlo en la ignorancia iniciaron la construcción del fuerte para ello utilizaron mano de obra esclava los muros de troncos alineados se alzaron entre los suspiros y los gemidos de los indios de Nulato las huellas de los latigazos cruzaban sus espaldas y era la mano de hierro de los merodeadores del mar la que empuñaba el látigo algunos indios lograron evadirse pero los capturaron y los condujeron al fuerte donde les tendieron de bruces para que ellos y su tribu conocieran la eficacia del Knut dos murieron a consecuencias de los azotes otros quedaron lisiados para toda su vida y aprendida la lección por los demás no se produjeron nuevas evasiones la nieve empezó a caer antes de que el fuerte estuviese terminado y entonces llegó el tiempo de las pieles impusieron un gravoso tributo a la tribu los golpes y los latigazos continuaron y para asegurar el pago de los tributos las mujeres y los niños fueron retenidos como rehenes y tratados con la brutalidad de que todos son capaces los ladrones de pieles aquello fue una siembra de sangre y después llegó la cosecha el fuerte había sido arrasado al lívido resplandor del incendio la mitad de los ladrones de pieles fueron pasados a cuchillo y la otra mitad sometidos a tortura solo quedaban Zubienkov e Iván el grande si aquella piltrafa que gimoteaba y temblaba en la nieve podía ser Iván que él conocía Zubienkov vio que ella caga le miraba sonriendo perversamente nada podía salvarle la señal del látigo todavía cruzaba el rostro del indio en verdad Zubienkov no tenía derecho a quejarse pero no podía soportar la idea de lo que iba a hacerle yo cagaba pensó en apelar a Makamuk el jefe de la tribu pero su razón le dijo que sería inútil luego tuvo la idea de romper sus ligaduras y morir luchando final que sería más rápido pero no era posible romper las correas de Caribú fuertes como hierro son con que estaba atado siguió desvanándose los sesos y de pronto se le ocurrió una idea llamó por señas a Makamuk y también por señas le pidió que llamara un intérprete que supiese el dialecto de la costa escúchame Makamuk le dijo por medio del intérprete yo no debo morir soy un gran hombre y sería un error que me matasen no no debo morir yo no soy como esta carroña miró a la gemebunda piltrafa que quedaba de Iván el Grande y lo empujó desdeñosamente con la punta del pie soy demasiado sabio para morir has de saber que tengo el secreto de una gran medicina nadie más que yo la conoce si vivo podrás disponer de ella ¿qué medicina es esa? preguntó Makamuk la fórmula es muy complicada al decir esto su bien que obdio muestra de luchar consigo mismo como si no quisiera desprenderse de su secreto óyeme si te frotas con esta medicina tu piel será tan dura como la roca y como el hierro de modo que ni el arma más afilada la podrá cortar el golpe más fuerte es estado con un hacha se estrella contra el poder de esta medicina ante ella un cuchillo de hueso no produce más efecto que si fuera de barro y mella el filo de los cuchillos de hierro que nosotros os hemos dado me concederás a cambio del secreto de esta medicina ¿qué me concederás? te concederé la vida respondió Makamuk por medio del intérprete Sabienkov rió desteñosamente y serás un esclavo en mi casa hasta que mueras añadió Makamuk la risa del polaco se hizo más desteñosa di que me desaten las manos y los pies y hablaremos dijo el jefe dio la orden con un gesto y su bien cuando tuvo las manos libres hizo un pitillo y lo encendió estás mintiendo dijo Makamuk tu medicina no existe no puede existir el filo de un hacha es más fuerte que todas las medicinas a pesar de su incredulidad el jefe vacilaba había visto entre los ladrones de piel demasiadas cosas diabólicas que habían dado resultado no desconfiaba del todo no podía te concederé la vida y no serás esclavo declaró necesito más su bien continuaba su juego con la misma frialdad que si estuviese regateando para comprar una piel de zorro es una medicina extraordinaria me ha salvado la vida muchas veces quiero un trineo y perros y seis de tus cazadores estos deben acompañarme en el río abajo y protegerme hasta un sueño del reducto Michalovsky te quedarás a vivir aquí para enseñarnos todas tus artes diabólicas su bien copse encogió de hombros y guardó silencio lanzó una bocanada de humo al aire helado y contempló con un gesto de curiosidad lo que quedaba del corpulento cosaco y esa cicatriz preguntó Macamuk de pronto señalando el cuello del polaco donde una lívida señal recordaba una cuchillada recibida durante una pelea en Kamtschenka tu medicina no es buena el filo de ese cuchillo fue mejor que tu medicina su bien cop reflexionó un momento y dijo el hombre que me asestó la cuchillada era muy fuerte más fuerte que tú más fuerte que el más forzudo de tus cazadores más fuerte que este gigante con la punta de su moca se tocó de nuevo el cuerpo del cosaco que tendido sin conocimiento en la nieve tenía un aspecto horrible sin embargo la vida se resistía abandonar aquel cuerpo martirizado y se aferraba a él también destrozada y torturada además la medicina era débil pues allí no había vallas de cierta clase en cambio aquí hay muchas y la medicina tendrá gran fuerza y eficacia te dejaré ir río abajo dijo makambuk y te daré lo que me pides el trineo los perros y seis cazadores te ha costado mucho decidirte respondió el polaco fríamente has cometido una ofensa contra mi medicina no aceptar inmediatamente mis condiciones por eso ahora quiero más quiero cien pieles de castor makambuk soltó una risita burlona quiero cien libras de pescado seco makambuk asintió porque el pescado era allí apuntante y barato quiero dos trineos uno para mí otro para las pieles y el pescado además tenéis que devolverme el rifle si no aceptas subiré aún más el precio yakaka susurró algo al oído del jefe pero ¿cómo sabré que tu medicina tiene las virtudes que dices? preguntó makambuk nada más fácil iré al bosque ahora mismo y yakaka volvió a susurrar algo a makambuk el cual hizo un gesto de desconfianza puedes enviar veinte cazadores conmigo prosiguió su bien con tengo que recoger las vallas y las raíces para hacer la medicina después cuando estén aquí los dos trineos y hayas cargado en ellos el pescado las pieles de castor y el rifle cuando hayas escogido los seis cazadores que andan a acompañarme y en fin todo este apunto yo me frotaré el cuello con la medicina así y lo podré sobre este tronco entonces tu cazador más forzudo puede empuñar el hacha y dar tres hachazos en mi cuello si quieres tú mismo puedes manejar el hacha makambuk se quedó boquiabierto al oír este último prodigio de los ladrones de pieles pero te advierto se apresuró a añadir el polaco que entre golpe y golpe tendré que aplicarme de nuevo la medicina el hacha es muy pesada estará bien afilada y no quiero cometer ningún error tendrás todo cuanto has pedido exclamó makambuk decidido de pronto aceptar todas las condiciones prepara tu medicina subienkob trató de ocultar su júbilo su juego era desesperado y no podía cometer el menor fallo te has mostrado muy remiso dijo con arrogancia mi medicina está ofendida para apaciguarla tienes que darme a tu hija señaló a la muchacha una criatura repugnante con un ojo cubierto por una catarata y agudos dientes de lobo makambuk se encolerizó pero el polaco imperturbable encendió otro cigarrillo contesta pronto le dijo un son de amenaza si no te das prisa aún te pedí de más en el silencio que siguió el lúgubre escenario ártico se desvaneció ante los ojos del polaco y este vio de nuevo su país natal y Francia y al mirar casualmente a la muchacha de colmillos de lobo evocó la imagen de otra joven cantante y bailarina a la que conoció en París ¿qué quieres hacer con la muchacha? preguntó makambuk que me acompañe río abajo su biencobla examinó con ojo crítico será una buena esposa y emparentarme contigo será para mí un honor que bien merece mi medicina recordó de nuevo a la bailarina francesa y tarareó una canción que ella le había enseñado veía su antigua vida de una manera impersonal evocaba imágenes y recuerdos como si pasara las páginas de una vida lejana la voz del jefe rompió de súbito el silencio y le sobresaltó será dijo makamuk mi hija se irá río abajo contigo pero los tres hachazos te los daré yo y yo tendré que ponerme tres veces la medicina como ya te he dicho respondió su biencob haciendo ver que sentía una mal disimulada inquietud te podrás poner la medicina antes de cada golpe ahí están los cazadores que te vigilarán para que no huyas ve al bosque a buscar lo que necesitas makamuk quedó convencido del valor de la medicina por la rapacidad que demostraba el polaco solamente la mejor de las medicinas podría ser que un hombre en el umbral de la muerte regatease como una vieja además susurró ya caga tan pronto como el polaco y su escolta desaparecieron entre los azú cuando sepas cómo se hace esa medicina podrás aniquilarlo fácilmente no no podré argulló makamuk su medicina lo protegerá podrás matarlo por alguna parte de su cuerpo donde no se haya aplicado la medicina replicó ya caga por sus orejas por ejemplo sí lo atravesaremos de parte a parte con una lanza por las orejas o por los ojos seguramente la medicina es tan fuerte que no se podrá frotar con ella los ojos el jefe estuvo de acuerdo eres un hombre sabio ya caga si no posee otras artes diabólicas lo aniquilaremos una vez en el bosque Subiankov no perdió el tiempo para reunir los ingredientes de su medicina eligió lo primero que le vino a mano agujas de abeto un trozo de corteza interior de un sauce una tira de corteza de abedul y una buena cantidad de vallas que hizo extraer a los castadores de debajo de la nieve completó su fórmula con algunas raíces heladas y emprendió el camino de regreso al campamento makamuk y yakaga en cuclillas a su lado observaban las cantidades y las clases de ingredientes que echaba en un recipiente lleno de agua hirviendo hay que tener mucho cuidado en echar primero las vallas les explicó pero falta una cosa ahora me acuerdo el dedo de un hombre ven yakaga deja que te corte un dedo yakaga se llevó las dos manos a la espalda y torció el gesto aunque solo sea el meñique le dijo subyankov yakaga dale un dedo ordenó makamuk hay por aquí dedos mejores gruñó el indio indicando los cadáveres mutilados de los veinte infelices que habían sido torturados hasta la muerte y que yacían en la nieve tiene que ser el dedo de un hombre vivo objetó el polaco el dedo de un hombre vivo ahora mismo lo tendrás yakaga se acercó al cosaco y le cortó un dedo todavía no está muerto dijo tirando el sangriento despojo en la nieve a los pies del polaco además este dedo es muy bueno porque es grande subyankov lo echó al fuego que ardía bajo el recipiente y empezó a cantar era una cancioncilla amorosa francesa y la cantaba con gran solemnidad mientras revolvía el brebaje luego explicó sin esta canción la medicina no produciría efecto su eficacia se debe principalmente a las palabras de este canto bueno ya está lista dime esas palabras despacio para que yo las aprenda ordeno makamuk primero debemos hacer la prueba cuando me hayas dado los tres hachazos en el cuello te revelaré el secreto de las palabras mágicas pero y si la medicina no es buena preguntó makamuk con ansiedad subyankov le miró colérico mi medicina siempre es buena pero si no lo fuese puedes hacerme lo mismo que has hecho a los demás cortarme a menudos trozos como a este y señaló al cosaco la medicina ya está fría ahora ahora me frotó el cuello con ella diciendo otras palabras mágicas con toda gravedad y lentamente entonó una estroza de la marselleza mientras frotaba su cuello con el nauseabundo brebaje un grito interrumpió esta farsa el gigantesco cosaco con la última chispa de su tremenda vitalidad se había puesto de rodillas entre los nulatos se oyeron risas gritos de sorpresa y aplausos cuando iván el grande empezó a arrastrarse por la nieve sacudido por terribles espasmos subyankov sintió nausasante aquel espectáculo pero dominó su repugnancia en fijó fingió encolerizarse necesito silencio dijo acabad con él y entonces haremos la prueba yacaca encárgate de poner fin a este escándalo mientras yacaca cumplía la orden subyankov se volvió a makamuk recuerda que tienes que dar los hachazos con fuerza esto no es un juego de nichos ven da un hachazo al tronco quiero ver si puedes manejar el hacha como un hombre makamuk obedeció dando dos hachazos extraordinarios precisos y vigorosos que arrancaron una gran astilla del tronco está bien subyankov paseó su mirada por el círculo de rostros salvajes que parecía simbolizar el muro de brutalidad que le había rodeado desde que la policía zarista lo detuvo en varsovia empuña la hacha makamuk y ponte ahí ahora yo te detendré cuando levante la mano golpea con toda tu fuerza y no permitas que haya nadie detrás de ti la medicina es superior y el hacha podrá rebotar en mi cuello y escaparse de tus manos miró los dos trineos cargados de pescado y pieles y ya con los perros enganchados sobre las pieles de castor se veía su rifle los seis cazadores que tenían que escoltarle estaban de pie junto a los trineos ¿dónde está la muchacha? preguntó el polaco traedla debe estar junto a nuestro trineo antes de que empiece la prueba hecho esto subyankov se tendió en la nieve y apoyó la cabeza en el tronco como un niño cansado que se echa a dormir ciertamente los años terribles que había vivido le habían fatigado me río de ti y de tu destreza Macamuk dijo maneja el hacha con toda tu fuerza y levantó la mano Macamuk hizo girar sobre su cabeza la pesada y potente arma de devastar troncos la brillante hoja de acero centello en el aire glacial se detuvo un instante sobre la cabeza de Macamuk y luego se abatió sobre el cuello desnudo de su bien cop el hacha cortó de un tajo la carne y el hueso y se clavó profundamente en el tronco los salvajes sorprendidos vieron como la cabeza saltaba un metro del tronco mientras del cuello brotaba chorro la sangre reinó un gran desconcierto y un gran silencio poco poco a poco todos fueron comprendiendo que nunca había existido tal medicina el ladrón de pieles había demostrado ser más listo que ellos entre todos los prisioneros él había sido el único que se había librado de la tortura había jugado y había ganado resonaron estrepitosas carcajadas Macamuk bajó la cabeza avergonzado el ladrón de pieles se había burlado de él y él había quedado en ridículo ante todo su pueblo todos continuaban lanzando estentorias carcajadas Macamuk dio media vuelta y se alejó con la cabeza baja sabía que a partir de entonces ya no le llamaría Macamuk sino el burlado el recuerdo de su vergüenza le acompañaría hasta la tumba cada vez que las tribus se reuniesen en primavera para pescar de salmón o en verano para comerciar la historia pasaría de boca en boca junto a las hogueras de los campamentos todos repetirían que el ladrón de pieles consiguió morir sin sufrimiento de un solo golpe de hacha manejada por el burlado y quien es el burlado le pareció oír que preguntaba con insolencia un jovenzuelo el burlado le respondían se llamaba Macamuk cuando aún no había cortado la cabeza al ladrón de pieles fin el burlado Gracias por ver el video.